Sabemos, como dice la profe, que a veces conseguirlo es difícil, mantenerlo es más complicado, pero ese esfuerzo que yo creo que la federación ha asumido desde que producimos en el 2020 la federación era uno de los principales compromisos que hicimos, de que el administraje dominicano que es nuestro principal activo como federación, porque al final los jugadores son de los clubes, mis activos son ustedes, es lo que yo le doy al fútbol dominicano, era trabajar ese arbitraje de manera continua, de crear, como decía Daniel, la mayor cantidad posible de competiciones para que ustedes pudieran tener esa cantidad de minutos que ustedes también necesitan para poder ustedes seguir desarrollándose y creciendo. De verdad, en nombre de la federación, el año pasado fue un año histórico, no porque solamente clasificamos mundial sus ventas, que por primera vez la historia la hacemos, sino que por primera vez tenemos un árbitro que fue a la República Dominicana al Mundial de Mayores de Qatar en el 2022. De verdad, Herpi, creo que es un ejemplo, es un motivo de inspiración para muchísimos jóvenes que tienen ese deseo, no de jugar fútbol, sino que también desde otro lugar se puede hacer un trabajo importante para el crecimiento, como lo hacen ustedes. De verdad, muchísima felicidad, y en nombre de la federación, ustedes saben que siempre pueden seguir contando con nosotros. Lo fácil es mantenerlo, y es lo que nosotros pretendemos que ustedes tengan toda esta nueva generación, como tenemos en los árbitros veteranos, que han tenido esa continuidad en el arbitraje, y que ustedes sean capaces de mantener ese garfete y portarlo con mucho orgullo, porque es un sacrificio de ustedes, no de ninguno de estas personas que están aquí. Son ustedes los que sudan, son ustedes los que corren, los que se enfrentan a muchas adversidades, pero están aquí hoy con sus garfetes. Felicitarlos a todos, que tengan un año, el año va a ser bien movido para todos, ya de por sí estamos saliendo al extranjero con dos árbitros, ya salimos con uno, entonces ya están viendo que resultados vamos a tener, y competiciones internacionales. Felicidades, y que sea un buen año para todos. Yo creo que lo realmente difícil, y porque una analogía es lo que ustedes están haciendo ahorita, es llegar a conseguir esta garfete fija, y ahorita creo que lo difícil, y el reto tiene que ser mantenerlo por muchos años. Siento que tenemos que unir más el gremio arbitral, que tienen que crecer y ser más exigentes entre ustedes y de nosotros, y viceversa, para seguir creciendo. Desde mi punto de vista, creo que podemos y queremos mantener un crecimiento, no solamente desde las competiciones, desde que salgan cuatro y más jugadores, que podamos tener mejores prestaciones en selecciones, sino que podamos tener unos mejores árbitros. Entonces, siento que son fundamentales para el crecimiento del fútbol en general, y quisiera felicitarlos nuevamente por este gran logro que están alcanzando algunos, porque yo lo veo después repitiendo, y que se siga manteniendo eso. Muchísimas gracias.